La orangutana Sandra que se ha convertido en el primer animal que sentó jurisprudencia y fue reconocido como sujeto de derecho. Sujeto de derecho, persona no humana, pero ser sintiente. A partir de eso se fueron respetando sus derechos y fue muy polémico el tema de su traslado. Finalmente, hoy llegó el día, al mediodía de hoy la van a trasladar. Va a ir, el destino final es Florida, Estados Unidos, pero obviamente el viaje se va a hacer en etapas. Y se lo vamos a preguntar a su abogado, el doctor Andrés Gil Domínguez, que desde primera hora es el abogado de Sandra, que ha logrado esta figura de sujeto no humano, persona no humana. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, un poco curiosos con el tema del traslado. No le voy a decir preocupados, pero bueno, un poco de preocupación hay, sobre todo por el estado de salud de la orangutana. Bueno, Sandra está en un perfecto estado de salud, porque desde que se inició el proceso se mejoraron sus condiciones de hábitat en el ecoparque, se mejoraron sus rutinas, bajó de peso, se le agregaron elementos como para que ella pudiera desarrollar sus actividades de la forma más habitual posible. Se hicieron todos los estudios y Sandra está en óptimas condiciones para poder afrontar este traslado. Se contrató también una caja especial que es lo más parecido a un recinto. Se la entrenó para que pudiera estar dentro de esa caja y no la sintiera como algo extraño y para que pudiera estar mucho tiempo dentro de esa caja. Con lo cual está en óptimas condiciones de salud, en óptimas condiciones de capacidades desarrolladas como para enfrentar este traslado. Doctor, usted va a seguir siendo el abogado de la orangutana cuando ella salga de las fronteras de la Argentina. ¿Cómo es el tema legal? Lo más importante respecto a ese punto es que esta semana la jueza de la causa, a mi pedido, dictó un mandamus o un mandamiento judicial que estableció que Sandra es una persona no humana, un sujeto de derechos, un ser sintiente en cualquier jurisdicción donde ella transite. Y esto va acompañado a sus papeles de ingreso. Y a su vez nosotros vamos a hacer una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores, vamos a comunicar de estas circunstancias de Sandra para que eventualmente, si en algún momento se genera algún tipo de problemática por vía consular, se pueda hacer valer esta condición de Sandra. No creo que exista ningún problema, pero si existiese algún problema, el Estado argentino va a contar con este documento para poder eventualmente iniciar algún tipo de gestión consular. Y a su vez también, cada seis meses, vamos a recibir un informe de cómo es el Estado de Sandra, y un informe por escrito, y yo estoy pidiendo que sea también un informe audiovisual, cuál es el Estado de Sandra. Con lo cual vamos a seguir monitoreando su situación. ¿Cómo es el lugar donde va a estar Sandra, el santuario? Es un santuario especialmente organizado y dedicado a orangutanes, que se ha ocupado de recuperar muchos orangutanes provenientes de muy malas condiciones de experimentación científica, de eventual domesticación, de algunos lugares donde nos hacían desarrollar espectáculos para el público. Y es un ámbito muy amplio, que tiene recintos al aire libre, que se conectan entre sí con pasadizos muy amplios, y va a tener que desarrollar Sandra toda una primera actividad de adaptación, y después de reinserción poco a poco, pero va a estar con sus semejantes en el mejor hábitat posible y más similar al que ella estaría en un estado de naturaleza. ¿Cuándo va a llegar y cómo será el viaje, doctor Gil Domínguez? Sandra sale hoy en un vuelo de línea a las 8 de la noche del aeropuerto de Ezeiza, llega al aeropuerto de Dallas, después de 10, 11 horas de vuelo, ahí la trasladan por tierra en un camión especial, especialmente acondicionado, a Kansas, que son 500 kilómetros a un zoo, donde ahí va a ser la cuarentena, el periodo de cuarentena, que es un periodo de cuarentena entre 30 y 40 días, y que la gestión del ecoparque logró que fuera la cuarentena con menor intensidad, la cuarentena más leve. Y una vez pasada este periodo de cuarentena, que lo va a pasar sin ningún problema, porque va con todos los estudios requeridos, médicos y acreditados, de ahí va a ser trasladada a su destino final, que es este santuario en Florida. ¿En la cuarentena qué tipo de habilidades se le comienzan a trabajar, o qué tipo de trabajo, no sé, si cognitivo o físico se hace para que ella pueda adaptarse al santuario? No, en la cuarentena lo único que se tiene en observación para que cumpla determinados estándares establecidos por lo que sería el CENASA norteamericano, en términos de que no tiene ningún tipo de enfermedad, que podía ser una epidemia propagante. Entonces es eso, solamente es una observación para cumplir con determinados requisitos de ingreso. Y una vez que ya está acreditado este ingreso, se la traslada al santuario, y de ahí comenzará en el santuario a hacer todas sus tareas de adaptación y de inserción en este nuevo hábitat. ¿Cómo es esto que no va a viajar sedada? No, no, Sandra, no va a viajar sedada. Por eso fue entrenada durante todo este tiempo, para que esta caja sea lo más parecido a un recinto y ella lo tome como otro de sus hábitats naturales. Tanto es así que el ingreso a la caja es de manera voluntaria y la estadía no es traumática. Porque sedar a un animal de estas características es complicado. Se tiene que hacer solamente en circunstancias muy excepcionales y cuando sea la última ratio, cuando no se pueda acceder a ella para algún tipo de estudio o algo de otra manera. Muy bien, gracias doctor Gil Domínguez. Vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por ocuparse de este tema, gracias. Gracias a usted por ocuparse. Y vamos al ecoparque, allí está Valeria San Pedro. ¿Por qué? Allí está la orangutana, el traslado es en el día de hoy. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, estaba escuchando parte de la nota y muchos detalles de los que justamente venía hablando con la gente del ecoparque. Es un día especial porque se trabajó mucho para llegar a este momento y que todo salga a la perfección. Y sin embargo, recién conversábamos con María Eugenia Dada, que es coordinadora del área del comportamiento animal aquí en el ecoparque y que estuvo trabajando codo a codo con otros colaboradores también para que hoy salga, decíamos, todo bien. María Eugenia, y de parte de ustedes todo recontra coordinado, pero también dependemos mucho de la propia Sandra, ¿no? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Obviamente esto es un trabajo en conjunto, justamente con Sandra también. Así que, nada, veremos cómo sale todo lo planeado. El trabajo previo tuvo que ver con que justamente salga todo naturalmente. ¿Y en qué consistió? Porque yo por lo que leía, por lo que escuchábamos en la nota anterior y demás, tiene que entrar por su propia voluntad, ¿es así? Sí, sí. Ella viaja, los animales, cuando hacen estos viajes, viajan en cajas preparadas para cada especie. Y lo que hicimos fue un trabajo en el que Sandra se fue acostumbrando a este nuevo espacio. Así que de a poquito se lo fuimos presentando, se le llevó al lugar donde ella reside, acá en el ecoparque. ¿Y dónde es? En su recinto. El recinto interno fue lo que hicimos donde pudimos poner esta caja. Así que de a poquito se le fue presentando. ¿Cómo es la caja? ¿Qué dimensiones tiene y de qué material es? El material, yo las dimensiones exactas no me las acuerdo, pero es un material de metal, por un tema de fuerza que tienen los animales que viajan en ese tipo de cajas, y que justamente el material difiere de cada especie. Podría haber sido de madera, pero un animal que no tenga tanta fuerza, en el caso de ella, tiene que ser de ese material. Ahora, claro, un animal con fuerza, ¿cómo es la adaptación o la simulación, si se me permite el nombre? ¿Por qué? Porque claramente va a ser otro el espacio, ¿no? ¿Es lo mismo la vibración que puede tener un avión, la temperatura? ¿Eso se intentó simular o de qué manera lo trabajan? Lo que nosotros trabajamos fue primero que ella tuviera confianza dentro de la caja. Entonces, el primer trabajo era esta desensibilización que decíamos, de que de a poquito vaya entrando y vaya teniendo refuerzos positivos, que a esto lo llamamos a los alimentos que a ella le gustan. Entonces, una vez que ella estaba dentro de la caja, los cuidadores lo que hacían era permanecer cerca, darle lo que le gusta, y de a poquito fuimos avanzando. Como adquirir confianza y seguridad, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando hablemos de la seguridad para un animal, conocer un espacio le da seguridad, y de hecho le da control. Entonces, para nosotros era importante que ella pasara tiempo dentro de la caja para que ella tuviera el control de saber dónde empieza, dónde termina, cómo es estar en un lugar cerrado. ¿Cómo se estipulan esos tiempos? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Si alcanzan? ¿Si se previeron antes? ¿Si depende de cada especie? Depende de cada especie y depende de cada individuo también. En el caso de Sandra, cuando fuimos avanzando, lo que evaluábamos era cómo ella respondía a esas etapas nuevas dentro de la caja. Si la veíamos nerviosa, si la veíamos que miraba para afuera, si tocaba la puerta. Entonces, por eso fue un proceso más largo, un proceso largo, porque de a poquito fuimos avanzando. Entonces, en la última etapa ya nosotros podemos hacer hasta chequeos veterinarios. Ella puede darnos las manos para revisarlas, revisar la boca, todo dentro de la caja. O sea, que llegamos a ese nivel de confianza, lo que le da herramientas para poder afrontar después un viaje. Un viaje larguísimo. ¿Cuántas horas? Un viaje largo. El primer tramo es de entre 7 y 8 horas, que es en avión. Así que, obviamente, va a haber un equipo que la va a acompañar todo el tiempo. ¿La acompañan en la bodega o están en el avión y cada tanto van y vienen? Lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a estar con ella hasta que entra a la bodega. Una vez que entra a la bodega, sí, el chequeo se hace cuando vuelva a bajar el avión. Así que, por eso vamos a estar hasta el último momento con ella y apenas baja el avión volvemos a tener el contacto con ella. Otra cuestión es, estamos hablando de un vuelo comercial que en definitiva tiene unas características y la bodega son valijas. O sea, nadie está pensando si hay oxígeno suficiente en un sector donde se guardan valijas. Pero, Sandra, no es una valija, es casi persona, ¿no? Como dijimos en su momento cuando circuló la noticia. Nuestro ser sintiente. No, obviamente, los aviones cuando tienen este tipo de carga van preparando las bodegas y se chequea la temperatura, se chequea la humedad y se chequea la cantidad de oxígeno que va a haber. Eso cambia siempre que, por más que sea un vuelo comercial, las aerolíneas están preparadas para este tipo de traslados. Así que, en eso, nos quedamos tranquilos. Igual, todo el equipo chequea todo con la aerolínea en el momento que se llega al avión. ¿Qué espacio tiene dentro de la caja para moverse? Las cajas no pueden ser muy grandes por un tema de seguridad. Entonces, es una caja en la que ella va a estar cómoda, puede darse vuelta, puede acostarse, puede hacer muchas cosas, pero no es un lugar tan amplio como el que uno esperaría para viajar. Pero es por un tema de seguridad. Hay normas IATA que nos obligan a tener cajas de ese tamaño. Y la realidad es que Sandra en sus entrenamientos más largos pasó casi hasta una hora ahí adentro y la realidad es que está muy tranquila. Ella no tiene problema. Es interesante esto y sabemos que tiene producción preparado más material, Lore. Sí, vale, nada, nos metemos ahí un poquito en la nota que es muy interesante para mostrar este mapa. El mapa del traslado, como recién estaban contando ustedes. Vean ustedes, salen desde el aeropuerto Ezeiza, un vuelo de 11 horas sin escala allí en el ecoparque, te decían 7, 8 horas. Bueno, es un vuelo largo que no tiene escalas hasta Dallas. Dallas que es un aeropuerto enorme y allí también va a tener menos 7 horas hasta Kansas. Perdón, va a tener 7 horas de viaje hasta Kansas porque son alrededor de 500 kilómetros. Va a ir en un camión que va a ir a baja velocidad, obviamente, cuidando toda la estabilidad física, emocional de la orangutana. Y también va a haber controles. A ver, en Kansas estará en cuarentena, como recién nos decía el abogado. 40 días para su adaptación y controles sanitarios, no solo para ella, sino para el país en el que ingresa. Quieren ver que la orangutana esté sana, que no tenga ningún virus, que no tenga ninguna peste, etc. Desde Kansas directamente llega a la Florida, donde vivirá en el Center for Great Apes. Va a estar con otros orangutanes, con otras especies como la de ella. Y creen que va a tener una adaptación muy rápida y además está en un perfecto estado para que se haga este traslado. Vale, todo tuyo. Dale. Muy bien, ahí estamos, ¿eh? Con Valeria San Pedro en el ecoparque, con la orangutana. Y Diego, que tiene información sobre el santuario donde va justamente a estar. Claro, este lugar está en el medio del bosque, está en Florida, un lugar que es súper húmedo, es espectacular y está dedicado. Ahí estamos viendo, mirá, la página y te muestra la cara de los otros. Es como un Facebook de orangutanes, porque te muestra a todos los que están, bueno, conviviendo en este lugar desde hace 31 años. Qué bueno, mirá las fotos. Con orangutanes, posee gran experiencia en los requerimientos físicos, cognitivos de los primates. Y en la actualidad residen 21 orangutanes. 21 orangutanes, o sea que Sandra va a tener 21 amiguitos nuevos. Qué bueno, familia ya. Nos podemos meter, no, va a ser una familia, nos podemos meter en el Instagram, mirá. A ver, el Instagram. Está buenísimo, porque todos los días suben selfies de cada uno de los muchachos. Me muero de amor. Bueno, y acá tenemos... Va a estar Sandra. Va a estar Sandra, seguramente, la primera foto la vamos a mostrar acá. Porque la vamos a reconocer a Sandra por el peinado, por el corte de pelo. Se parecen a varios de nuestros compañeros. Le veo cara conocida. Sí, alguna. Sí. No, no, mentira. Pero ves que tienen cada uno su característica, de los peinados, te das cuenta quién es mujer, quién es varón. ¿Le gusta mirar a la cámara? Mirá. Bueno, hemos mostrado acá en este noticiero, yo me acuerdo en algún momento, de varios cuidadores que se sacaban fotos con orangutanes, con varios simios, y que miraban a cámara y había sido una selfie perfecta. Así que ahí está, lo estamos viendo. El lugar es perfecto para que ellos puedan, bueno, vivir en total tranquilidad. ¿Se acuerdan de los peloteros a los que a veces llevamos a los chicos? Sí. Bueno, hay un montón de lugares así, muy amplios, para que ellos puedan trepar, para que puedan moverse. Para que puedan jugar. Con total tranquilidad y que puedan sentirse en un lugar perfecto. Tuvimos un zoológico en la ciudad de Buenos Aires, casi 130 años, en 1888, que estuvo abierto. Recién ahora se dieron cuenta de que los animales tienen que estar en otro lugar. Perfecto. Bueno, hemos hecho una sección orangután. Una sección, sí, de la orangutana Sandra, y vamos a cerrar la nota con Valeria, que está ahí, cerquita de Sandra, que va a salir, creo que al mediodía, ¿vale? ¿Cómo es esto? Sí, sí, al mediodía es el operativo, está ya todo dispuesto, un montón de personal dando vueltas por el ecoparte. Me quedaban dos preguntas. Dale. Una. ¿Cada cuánto come, Sandra? ¿Y cómo planificamos el tentempié del viaje dentro del avión? Para su traslado al área de nutrición, lo que hizo fue acotar un poco la dieta, porque si bien ella puede comer algo, tampoco es que vamos a llenar la caja de alimento. Así que lo que se va a hacer es, en un principio, llevar esta dieta para poder dársela antes de subir, cosa que ella haya comido algo. Y después cuando baja para el segundo traslado, que es el de camión, ahí vuelven a, cuando vuelve a hacerse la revisación. O sea, durante no se le pone comida dentro de la caja. Se pone poquito. Poquito. La realidad es que ella va a comer algo, pero no va a ser lo que comería durante todo el día. Está muy bien. Sí. Y una última cuestión que parece tonto, pero cuando nosotros, los humanos, tenemos que armar la valija e irnos de viaje, lo primero que miramos es el tiempo. Hemos hablado esta semana de turbulencias tremendas y peligrosas. Y el tiempo acompaña. Eso no es menor. ¿O no? No, no. Yo creo que el tiempo también. Ya estuvo esperando este proceso tan largo. Dijo, bueno, por más que hayamos dicho que iba a llover, hoy hay un sol hermoso. Y eso ayuda. Mucho, mucho. Nos da más tranquilidad todavía. Así que, sí, nos acompaña hasta el tiempo. ¿La vas a extrañar? Sí, un montón. La verdad que sí. Pero con la felicidad que va a un lugar donde va a ser un orangután muy feliz. O eso es lo que nosotros creemos. Así que está muy bien. Vamos para ir. Todo preparado entonces. Gracias, ¿eh? Para la partida de Sandra este mediodía. La imagen no va a ser muy televisiva, a decir verdad, porque básicamente ella ya sale en esa caja en donde no es que vamos a ver el traslado de un animal y ver qué caritas pone, que nos encantaría, pero no. Saludando. No, no, no. No vamos a tener eso, claro. No, no, no. Así que van a trasladar la caja, después al camión, todo acondicionado para que llegue a Ezeiza y después lo que ya describíamos hace un ratito.